Todos los cuartetos que están sonando de la movida tropical Vamos a ir buscando y dándole nuestro estilo El estilo inconfundible que marca la super banda sonidera Así, escucha, palmas, 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 palmas Zunda y sonido, el sonido de Mateas Corbalan Este tema va para todas las chicas solteras Para todas las chicas solteras nos va este tema Recién sacado a Lordito, graba Chucky Y dice así, escucha Amor Y antes de que me quede sin adiós Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante y lo sabe Dios Aunque que me quede sin adiós También me mata Y el ciencito en tu pelo no libera el mar Hasta que me mueres Y el ciencito en tu pelo no libera el mar ¿Qué quieres que veas? Si cuando me quede sin adiós la vida Se vuelven todos mis pensamientos Nunca lo vivo y todos los siento Si he cagado en tu pelo no libera el mar Que tú me tienes y estás camino Yo me adestré desde que se dispara Y lo maquino que me hace falta Y lo maquino que me hace falta Me pierde tu manera de sonrír En tu sonrisa acaba la luz del mundo Y me atraviesa que hiciera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y esa es la tuya que es la tuya que es la de corazón Es que cuando me quede sin adiós la vida Si hiciera el dolor de él será mejor ¡Oh no! ¿Qué quieres que veas? Si cuando me quede más la vida Se vuelven todos mis pensamientos Ya lo vivo pero lo siento Si he cagado en tu pelo no libera el mar Que tú me tienes y estás camino Yo me adestré desde que se dispara Y lo maquino que me hace falta Y lo maquino que me hace falta Amor 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 Ay, ya tienes tu vida que está transformándome ¿Quién es? ¿Quién es ese que? Ay, ya tengo en ti la forma en que te vives Ay, ya hay un nuevo que se apareció Y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es Tienes tu nuevo amor, tu nueva ocupación Tu misterioso aire Aquí nació con un talón Vení todo el tiempo para no matarme Tienes que ser un toro, tu rey, tu pelo Que no ocupó el lugar Ay, ya tengo en ti la forma Tu misterioso aire Y me creí en el rubor Ahora te despiertes y me preparas un café Desde que te he creado yo no quiero vivir Cariño, no soporto estar sin ti Pero parece que tú sí Y el seré, solo dime mataré ¿Quién es tu nuevo amor, tu nuevo ocupación Tienes que ser un misterioso aire Aquí nació con un talón Vení todo el tiempo para no matarme Tienes que ser un toro, tu rey, tu pelo Que no ocupó el lugar Yo siempre a confesión Con un terenso aire Y me creí en el rubor Y me creí en el rubor Tienes que ser un toro, tu nuevo ocupación Tu misterioso aire Aquí nació con un talón Vení todo el tiempo para no matarme Tienes que ser un toro, tu rey, tu pelo Que no ocupó el lugar Yo siempre a confesión Con un misterioso aire Y me creí en el rubor Con un misterioso aire Y me creí en el rubor ¡Venga, chamo! Zunda y sonido El sonido de patina se corporal ¡Chiquita! Y me, me, vas a amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escarpiante De verte reprende Sin sonreír Tan esgrito, algo rosa Por tan friurosa Por estar sin reír Entre todas esas cosas Déjame quererte Entregarte a mí Y no te fallaré Contigo sí, quiero enriquecer Quiero dar un beso Para dar contigo en el foco Para dar tus secretos Y dar tus recostos Abrazarte Esperarte, perderte Tenerte presencia Tu locura Es escarpiante Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es escarpiante Es escarpiante Es escarpiante Es escarpiante Poderte entregar Entregarme el tiempo Y no te fallaré Contigo sí, quiero enriquecer Quiero dar un beso Para dar contigo en el foco Guardar tus retos Y darme un beso Adásate Esperarte, perderte Tenerte presencia Tu locura Es escarpiante Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero dar un beso Para dar contigo en el foco Guardar tus secretos Cuidarte, perderte Cuidarte, perderte Álzate Espérame, perderte Tenerte presencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh 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 Y le echamos a la boca Mira, mira, en la agencia de mi habitación Pensame, sentíme, recordo tu amor Acortándote de todo lo vivido No te parta, en la agencia de mi habitación No te recuerdo No te recuerdo No te recuerdo Porque aún ya se volvió adentro Si vos hiciste mal, mal, muy mal Si mi amor, si mi amor Su caíz sonido, el sonido de batería se corporal Siento en esa habitación conmigo, teniendo tu respiración Y hace que se te va, mi duro sobre ti De ser con el conmigo, sabiendo cual será nuestra respuesta Estoy sin saber, lo que harás de ti Y prefiero viajarme a confesar, que te haces en sí Y ya miré con mis ojos, cancelando mis besos Y es sencillo, que te creeré un poco más Aprovecho y me encuentro, que me treba el momento en tu pelo Y si siento, que me dejas alzar No de los caminos, no puede durar el amor Mi delirio y mi papá Venidme Dios, amigo Villagral Y yo te voy a dar Con la luna, me siento haciendo el triste Quedando el lugar para nombrarlo así Me siento yo, me siento detrás Y en mi corazón, el cuyo Son mis besos Son mis besos Y yo te voy a dar Y a mi besos Con la luna, me siento Y en mi corazón, la luna, me siento Y es sencillo, que me dejas alzar Ando me he hecho y me encuentro Rebando en tu pelo Y si siento en ti, me voy a asaltar No veo caminos, no puedo jurar No, 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 no No, 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 no Este tema se te dice un háblame de aquí Y lleva Su caíz sonido El sonido que hizo que Mantenga su corre raro ¡Huy, huy, huy! 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 ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy, 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 huy, huy! ¡Huy, 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 huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! Las penas se olvidan Como, como, como No, 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 no Y si quieres traer de mi cine, crecer es el plato Caerse en mi cine, a mi casa, que te manda el sol Me piso por la puerta, y yo quiero ir con cama Porque se me arrepentaba la venta Dale, vieja, dale, se rompe la venta Enfrente de la tierra, traigo una botella de sol Llámame, chico, doce y diez, cuando te quedan Dale, vieja, dale, se rompe la venta Enfrente de la tierra, traigo una botella de sol Llámame, chico, doce y diez, cuando te quedan Muchas gracias Y dale, vieja, dale, se rompe la venta Enfrente de la tierra, traigo una botella de sol Y eh Kwame tipo dos Y déjame Y cuando Quedan Abre Y extraterrestre Y Andrea Y'MJ Hay dejada Award Y Éstame Y sobre Y háblame Y speed Y cuantos Y dan Y el solo dice Cuibilities ¡Oh, oh, oh, oh!